Hola, soy Ariel, voluntario de IYS Paraguay y líder de promoción para el Campa Mundial 2017. ¿Qué vamos a hacer en nuestro equipo? Vamos a presentar nuestro evento a todo el país, haciendo discusión en calles, festivales, universidades e incluso organizando flashmob y otras actividades. Vamos a hablar en programas de radio, aparecer en la televisión y buscar espacios en la prensa escrita. Claro, vamos a usar las redes sociales para publicar fotos y videos que puedan transmitir nuestro mensaje. El diseño gráfico y el diseño web van a ser muy importantes. Siendo voluntario y voluntaria de IYS, vas a recibir un entrenamiento espiritual, físico y emocional. 50% de descuento en la entrada al Campa Mundial, acceso al programa Good News Corp, tu certificado de servicio voluntario y mucho más. Amplia tus horizontes y ve que tan lejos puedes llegar durante el Campa Mundial 2017 de IYS. ¡Animame!